Les contamos que la mayoría de las víctimas de violencia sexual en El Salvador son menores de edad. En los primeros nueve meses del año se registraron al menos 863 casos. A diario, niños y adolescentes están sufriendo diferentes tipos de abusos. Uno de los más preocupantes es la violencia sexual, ya que según las estadísticas del Instituto de Medicina Legal, de 1.185 casos registrados en el periodo de enero a septiembre, más del 73% de las víctimas son menores de edad. Incluso hay niños de dos años, pero la cifra más alta es la de adolescentes entre los 13 y los 16 años, que suman 418 casos. De los hechos reportados, el 91% son del sexo femenino y el 9% del sexo masculino. Por lo que Save the Children consideran que es primordial estar atentos a las señales en las que se puedan detectar estos abusos en los menores. Y cuando dice hay tensión en su casa, la niñez, ¿a qué se refiere? Probablemente pueda estar refiriendo a situaciones de violencia intrafamiliar y lo que es más grave, que ellos y ellas mismas puedan estar siendo sujetos de vulneración a través del castigo físico, a través del maltrato verbal, del maltrato psicológico y, peor aún, de la violencia sexual. Tras las agresiones sexuales, muchas de las menores de edad han quedado embarazadas, paralizando sus metas. 31% de niñas antes de la pandemia estuviera ya con un parto. Era una situación de alerta. Todo embarazo de una niña alude a una condición de violencia sexual, por lo mismo que les mencionaba. Es muy difícil que una niña tome una decisión, está en la escuela, tiene acceso a todos sus derechos, y diga, no, voy a acompañarme, voy a tener hijos, este es mi deseo. Ante esto, los expertos hablan sobre las consecuencias que podrían generar los diferentes tipos de violencia a corto y largo plazo. Bueno, esos niños que tienen cuatro o más experiencias violentas durante su infancia, tienen siete veces más probabilidades de ser implicados en actos violentos como víctimas o autores cuando son adultos. Son 30 veces más probables de suicidarse, y las personas que sufren abusos sexuales de pequeñas, tienen 14 veces más probabilidades de reproducirlas cuando ellos ya están adultos. Por otra parte, los crímenes de menores de edad, preocupan a las instituciones que velan por la niñez, ya que de enero a agosto de este año, al menos 79 niños y adolescentes fueron asesinados. Con un solo asesinato que se registre, está indicando la situación de vulnerabilidad, de desprotección en la que vive la niñez. Esto significa que algo debemos replantearnos como sociedad, debemos cuantificar la inversión que se está ejecutando para prevenir toda vulneración que llegue al último eslabón de una cadena de violencia, como suele ser el homicidio. La deserción escolar, el trabajo infantil, la falta de acceso a salud y alimentación son otra de las afectaciones que niños y adolescentes están sufriendo en el país. Un informe de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.